Las reliquias de sus abuelas la sensibilizaron hasta el evento que se realizó durante la noche de este viernes 29 con motivo de dar inicio al tradicional concurso de enganches de la maestranza, contó con la presencia de la flamante madrina de este año, Tana Rivera, quien acudió acompañada por su novio Manuel Vega, su madre Eugenia Martínez de Irujo y su padre Fran Rivera, además de las respectivas parejas de ambos. La nieta de la duquesa de Alba no pudo contener las lágrimas en el emotivo discurso que pronunciara en la cena de antesala al gran evento que muchos estaban esperando. Como parte de la feria de abril, sus progenitores siempre han demostrado que para ellos el atán a Rivera es lo primordial. Por tal motivo en esta ocasión, tal y como ocurrió el receso de Semana Santa, dejaron de manifiesto que las hoy familias ensambladas se respetan mutuamente y apoyan al completo todas las actividades de su adorada hija. En esta ocasión la primogénita de Fran Rivera lució unos pendientes de su abuela materna Cayetana de Alba, quien le transmitió el orgullo por su Sevilla y por este evento en particular, una pasión que también Tana comparte con su madre Eugenia Martínez de Irujo. Carmina Ordóñez, duquesa de Alba marcan los pasos de Tana Rivera. Dialogando con la prensa, Tana Rivera no ocultó el cariño que siente por sus dos abuelas y como muestra de ello, el domingo cuando salga en carruaje al albero de la maestranza, lucirá la mantilla y el abanico de la duquesa y unos pendientes de coral de su abuela paterna. Los padres de Tana no sólo se mostraron exuberantes de alegría por compartir un evento de esta índole con su hija, sino que Fran Rivera tuvo para con ella palabras de lo más cariñosas frente a los periodistas. Del mismo modo ocurrió con su mamá Eugenia Martínez de Irujo, quien expresó el orgullo y admiración que le despierta su retoño a través de las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!